En esta sección que se llama Tus Preguntas, siempre anuncio, a veces se me pasa y lo hago muy tarde, como es el caso, ¿ya? Este quien viene al programa y mi compromiso es hacer las preguntas tal como ya. Ok. ¿Lista? Bueno, Marisa Ponce MX te pregunta, me interesa saber su opinión sobre la iniciativa del gobierno de la Ciudad de México para ir de puerta en puerta a detectar casos de violencia de género, los cuales en muchas ocasiones, y no es casi todas, suceden a puertas cerradas. Ok. ¿Qué opinas de la iniciativa? Bueno, no sé cómo es eso operable, porque es como un incenso de todas las personas, es como imposible, pero, bueno, hay dos cosas. Uno, que es importante hablar, es que la tasa de violencia y de homicidios en contra de mujeres, que ni siquiera sabemos si son feminicidios, porque eso también es importante decirlo, ha subido mucho también afuera de casa, y eso es nuevo, es un fenómeno que hay que estudiar de violencia, que me preocupa, y también yo creo que no sería, o sea, si eso es operable, no va a ser suficiente, porque realmente lo que estamos viendo es que también hay un tema no solamente de quién hace las denuncias, y si hacen las denuncias, que eso es problemático, porque muchas no denuncian, sino de cómo funciona eso en las fiscalías, los ministerios públicos, etcétera. Yo no soy especialista en temas de seguridad, por ejemplo, entonces no te puedo dar la mejor respuesta, pero creo que desde lo que yo entiendo, es muy importante hacer más cosas, más allá de un censo de casa en casa, cosas como la divulgación, como decir, si estás sufriendo violencia, no es tu culpa, puedes acudir a tal y tal y tal, y dar seguimiento a las denuncias. Fíjate que importante, no es tu culpa. Es que eso es básico. Justo estaba revisando la ENDIRE, ¿La ENDIRE es? La Encuesta Nacional de Dinámicas en los Hogares, ¿no? De Relaciones en los Hogares, porque termina con la ENDIREJ. Es un nombre raro. Y hay una parte que dice que muchas no denuncian por vergüenza, por ejemplo, o porque no saben a dónde acudir, o porque creen que es su culpa. Y entonces, ahí ya tienes como un señuelo de que algo tienes que hacer por ahí, más allá de medidas que de repente suenan como muy bonitas en el papel, o en la prensa suenan muy llamativas, pero no sé qué tanto solucionen, pero insisto, yo no soy especialista en seguridad. Muy bien. Pues a ver cómo funciona. Ojalá que bien, pero que hagan los demás también. Sí, creo que hay muchísimo que hacer y creo que la sociedad y las mujeres, como lo hemos visto en las marchas, pues no estamos dispuestas a dar un paso atrás en cuestión de derechos. Muy bien. Gracias, Erika. Gracias a ti. Gracias.